¡Papá, papá! ¡Gracias por ver el video! Los locos, los, 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 los hermanos Pero a la mierda de los locos de chica Ya vieron que estos locos de la mera pachanga Pase de pa' acá, pa' que vayan, que quedan Pero la vieja cuando viene te lo digo como va Estas manos en el aire, todo el mundo a levantar Te pasamos en esta foto, cuando vas a estar con eso Te pasas los de corvo, borracheras con vestidos Vamos los veras con ambas, me sube la luna Que la pálida seguimos, con todos estos locos Que vienen a la venta a hacer el rap Con inciso de que la pachanga está a punto de comenzar Cuando yo grito somos, ustedes dicen todos Somos, 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 robos Cuando yo grito aquí, ustedes dicen todos Hi, ho, hi, ho, hi, ho Y aquí ya somos todos, que se arma es todo Somos, 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 somos Que es barro, pero más que todos somos, de que carros Somos, 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 somos Somos, 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 somos Somos a mano, pero más que todos Todos somos, de que carros Somos, 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 somos Todos somos, de que carros No te venden que recorreco a vacarme en barrisones Llamo del pano, luego deensen con los amores Vamos a pedirle de mi la vez, vamos a pedirle Si te sigue y te voy a llevar contigo, como buenos camaradas Somos, somos, somos todos Somos, somos, somos locos Somos, 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 somos hermanos Pero más que menos, todos somos mexicanos Somos, somos, somos hermanos Pero más que menos, todos somos mexicanos